En el transcurso de la mañana se comunicó el personal de investigación acá de Sazpeña donde me informaba que se procedió a la detención de alias Chony Jiménez quien se encontraba aparentemente en cercanías o en el estudio jurídico del doctor Massi así que se procedió al ingreso al mismo y por pedido del defensor se estaría fijando audiencia para el día jueves por cuestiones de agenda En la causa existe en primer momento un pedido de mantenimiento de libertad al doctor Massi al comienzo de la investigación en la cual él planteaba y había manifestado en esa oportunidad que se iba a ser presente con el prófugo y el día, creo que el día sábado presentó un escrito de la misma forma pidiendo el mantenimiento de libertad pero el personal de investigaciones ya venía, digamos, de la búsqueda de este prófugo y tenían datos que aparentemente se iba a ser presente en ese estudio jurídico ¿Cuántos prófugos quedan, doctor? Bueno, están quedando dos así que de los cuales se está trabajando intensamente porque lo está haciendo tanto investigaciones acá de Sazpeña como de Charata que es de donde intervino en un primer momento por razones jurisdiccionales así mismo con todo el apoyo del personal superior que tiene investigación ¿Qué avances tiene la causa hasta el momento, doctor? Bueno, en cuanto al estado de la causa podemos decir que en el día de la fecha, por ejemplo, se estaban haciendo las cuestiones de ADN que las pericias de ADN por la cual se solicitó que por parte del INSIP la audiencia que se iba a hacer hoy ¿Cómo lograron dar con este sospechoso que sería integrante de esta banda que eran como piratas del asfalto? ¿Quién pudo brindarle algún tipo de dato para identificarlo? Respecto a Jiménez, dice usted Por eso le digo, investigaciones venían tras los pasos de él Bueno, teníamos varios datos y de los cuales uno de estos era ese y aparentemente se iba a hacer presente en ese estudio griego Doctor, en la comunidad nosotros hablábamos con los abogados de las partes semanas atrás y nos comentaba que la comunidad ha colaborado mucho en este caso, anónimamente Sí, sí, por sobre todo también, bueno, el trabajo que viene haciendo tanto ciberdelito en cuanto al tema de los teléfonos, los análisis de los teléfonos eso ayudó bastante también para ubicar a todos los sospechados dentro del lugar del hecho Por ahora entonces son tres los detenidos y dos de ellos con prisión preventiva Sí, por el momento Monzón no recuperó la libertad porque todavía no se hizo efectivo la caución real que se le fijó ¿Son cuatro entonces? Sí, por el momento, por eso le digo, por el momento no recuperó la libertad si bien la Cámara ordenó eso en su momento, todavía no se hizo efectiva la caución Así también se está pidiendo colaboración a otras fuerzas, tanto como Policía Federal como Gendarmería para lograr la detención de los prófugos también, eso quiero aclarar también ¿Es decir que la búsqueda es nacional? Sí, sí, en su momento se sacó, lo que le estamos pidiendo es colaboración a las distintas fuerzas locales ya sea Gendarmería y Policía Federal para ver si nos pueden aportar datos o pueden dar con los prófugos ¿Doctor, se incorporaron algunas otras pruebas o más? Por eso le digo, estamos a la espera de la cuestión de los ADN que eso era algo que estaba quedando pendiente por el hecho de que en su momento se hizo las pericias al comienzo del hecho posteriormente cuando se hizo las pericias sobre el camión por eso estábamos a la espera si se podía encotejar o no lo que se hizo en el camión una vez que teníamos eso, si bien son muchas las muestras que se pueden llegar a peritar se hizo una selección de las mismas para no generar tanto inconveniente